María Celeste Ararás se muestra muy molesta públicamente con Raúl de Molina, ¡qué crueldad! Raúl de Molina está en España, concretamente en Madrid, una ciudad que le encanta y a la que viaja con frecuencia para disfrutar de su gastronomía, de sus amistades y de sus tradiciones. En este viaje, el conductor acudió a la retirada de los ruedos de Enrique Ponce, ex marido de Paloma Cuevas. Junto a su esposa Mili, fueron testigos de su despedida y compartió algunas imágenes de este momento, además de unas palabras de felicitación al torero. Anoche el maestro Enrique Ponce se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la puerta grande en Madrid, escribió. Consciente de que su publicación daría lugar a críticas, añadió algo más. Los que me critiquen lo acepto, pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a Madrid para estar presente. Como era de esperar, hubo de todo, desde quienes le aplaudieron, hasta los que no vieron con buenos ojos esta exposición cruel de lo que muchos llaman tradición. María Celeste Arrarás fue una de ellas. Su amor y defensa a los animales hizo que alzara su voz y expresara su sentir, independientemente del cariño que le una de Molina. Cortó dos orejas. ¡Qué crueldad, momento histórico del horror! Las corridas son abuso, será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto no estamos de acuerdo, reaccionó. Una opinión con la que muchas personas se sintieron identificadas y apoyaron.